Damos la bienvenida a todos los que sintonizan el canal Osana Visión Y www.iglesiami.org desde cualquier parte del mundo Te bendecimos y esta es una palabra que te va a bendecir hasta las medias, hasta los tuétanos Y esta es la Iglesia AMI que lo recibe con un fuerte aplauso, amén Bien, ahora si Proverbios capítulo 10 versículo 22 Proverbios 10 versículo 22 cuando lo tenga me dice amén Alguien por allá me dijo de la ofrenda Ay se nos olvidó, se nos olvidó la ofrenda Oye y nada más uno por allá me dijo, o sea que los demás que Ahí va uno aprendiendo, al final la vamos a tomar al final Proverbios 10 versículo 22 dice La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza La nueva versión internacional dice algo Más interesante dice La bendición de Jehová es la que trae La riqueza, digo amigo, la trae Ojo, no la buscas Ella la trae Y no trae Y no trae arduo trabajo doloroso para poder obtenerla Entonces toque a dos personas y dígale Reino y bendición o mundo y maldición Pregúntele a alguien cerca Señor, el libro de Proverbios habla de esta bendición Que se refiere al poder sobrenatural que Dios utilizó Para formar todas las cosas y para formar todo el universo Ese poder está dentro de usted cuando usted recibió a Cristo Y el Espíritu Santo le da ese poder Es la bendición original que Dios da en el Edén A Adán y Eva En Génesis 26 Y uno dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y le dijo en el versículo 27 Y creyó el hombre a su imagen y semejanza Dice Y los bendijo Dios Diga los bendijo Dice Y le dijo Fructificad Y multiplicados Y ejerced Dominio Lo que Dios hace en ese momento Escúcheme por favor Porque necesito Que me preste atención El diablo no quiere que usted escuche esto Se preste doble atención Toca el darle Presta doble atención Lo que Dios está haciendo con el hombre Que crea Ese ser que crea su imagen y semejanza Cuando lo bendice Dice que el sopló aliento de vida Pero cuando Dios le habla al hombre y lo bendice Lo está Está programando el alma del hombre Para vivir bajo el sistema de bendición Gloria a Dios Y una vez programado Con esa bendición Entonces le da la orden Fructifica, multiplica Y ejerce dominio ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Que Ser fructífero Y multiplicar Y ejercer dominio Son las palabras que Dios Le da al hombre Lo programa Diga lo programa Dígalo otra vez Lo programa Ahora Adán tenía esa capacidad Es decir, el mismo poder que Dios Tiene Y tuvo para crear el universo Y todas las cosas Lo transfiera Adán Y le dice Ahora tú Ejerce dominio Y tú Sigue creando Y tú sigue gobernando Yo no Lo vas a hacer tú Es decir, lo hago yo Pero a través de ti Por eso es que usted Cuando llega a Cristo Usted viene del sistema Del mundo de maldición Y entra al sistema De bendición Usted empieza a hacer cosas Que usted nunca había hecho Usted empieza a ver cosas Que usted nunca había visto Usted empieza a pensar cosas Que usted nunca había pensado Usted se le empiezan a abrir puertas Que nunca se le habían abierto Están dormidos aquí Usted empieza a conquistar cosas Que nunca había conquistado Usted empieza a tener dominio Sobre cosas Que nunca había tenido Lo primero es sobre usted Amén o no amén Entonces Mire esto Dios programa al hombre Para bendición Nunca Dios lo programó Para maldición Toca a alguien y dígale Dios no te programó Para maldición Y entiéndase maldición Todo lo que conlleva A maldición Ruina Escasez Adulterio Divorcio Tristeza Amargura Quebranto Gloria Dios nos programó ¿Qué? Para bendición Diga Yo estoy programado Para la bendición Ahora El hombre tiene ese poder Pero viene un ser Llamado La serpiente Y no es tu esposa Gloria a Dios Y la serpiente Tienta a Eva La engaña Y los mete en condenación Después Escúcheme Es lo mismo que sigue haciendo El diablo hoy Con los hijos de Dios Para sacarlos del sistema Del espíritu Del sistema del reino De bendición Y meterlos bajo el sistema De maldición ¿Por qué? Iglesia Porque si el diablo Logra engañarte Y sacarte Del sistema De la fe De bendición Del espíritu Él te mete Él tentó a Eva Para que Eva Dejara de caminar En el espíritu Y Eva caminara Según sus cinco sentidos Según la carne Hay alguien aquí Hay alguien aquí Conmigo Y una vez el diablo Logró eso Logra dominarte Y mantenerte Como su siervo O sea Tú eres su siervo Tú eres su esclavo ¿Por qué pastor? Porque si tú no caminas En el espíritu Si no caminas Bajo el sistema De pecado Bajo los cinco sentidos Este sistema El sistema De este mundo Es el que él domina Él es el príncipe De este mundo Y si tú no tienes Otra manera De operar En esta tierra Sino bajo el sistema Del mundo Eres su siervo Por eso el diablo Nunca Escúchame El diablo Nunca te va A tentar A que te vayas A cuarenta días De ayuno ¿Verdad? Yo nunca he visto Un cristiano Me dice Tuve un sueño ¿Y qué pasó? El diablo Se me apareció Y me dijo Que hiciera Cuarenta días De ayuno Diga ¿Por qué tanto silencio? ¿Ah? ¿No le gustó ¿O qué? El diablo Te tienta Te engaña Y después Te mete En condenación Tentó a vencer Ah, con que Dios Ha dicho eso La engaña Porque le dijo Come del árbol Que nada te va a pasar Y una vez peca Los mete en condenación Dice Se dieron cuenta Que estaban desnudos Y se escondieron De Dios Se parece A mucha gente Por ahí que conocemos ¿Ha conocido Alguien así? ¿Sí? ¿Nadie? Ay Dios mío Que silencio Padre Santo Dile al de al lado Anímate Anímate Que Dios te está hablando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Entonces ¿Qué pasa? Génesis 3 Versículo 17 ¿Cuál es la consecuencia? Señores Estoy en la preintroducción Necesito que me presten atención Y sigan así De animados Como están Génesis 3 Versículo 17 ¿Qué pasa? El hombre Cae Sale de ese sistema De la palabra De estar sometido A Dios De la bendición Y Dios le dice ¿Cuál es la consecuencia? Dios le dice En Génesis 3 Versículo 17 Dice Maldita será la tierra Por tu causa Lo primero que sucede Es que habitamos Entonces bajo una tierra Maldita Dice Y con dolor Comerás De ella Todos los días De tu vida Espinos y cargos Te producirá Y comerás De las plantas Del campo Por eso yo no soy Vegetariano Dice Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo eres Y polvo comerás Entonces mira esto Sale de ese sistema Y la consecuencia ¿Cuál es? Como estás en una tierra Malita Comerás Pero comerás Con dolor Espinos y cargos Te producirá ¿Hay alguien aquí conmigo? Dice Con sudor Comerás el pan Entonces sale De la bendición Y ahora tiene que comer Con dolor Con arduo trabajo Espinos y cargos Pero la biblia dice Que la bendición De Jehová Es la que trae riqueza Pero no trae Ardo trabajo Doloroso Para poder obtenerla Hay alguien aquí Que me está escuchando Por eso yo le quiero decir A alguien Que si usted Ha recibido a Cristo En potencia Usted tiene esa bendición Y usted no tiene Por qué someterse A la voluntad De Satanás Y del sistema De este mundo De tener que vivir Bajo cardos Y espinos De tener que comer Con dolor De tener que vivir En angustia De tener que vivir En quebranto De tener que vivir Enfermo De tener que vivir Con gastritis De tener que vivir Con jaqueca De que le dé cáncer De tanto estrés No Dios te programó Para la bendición Él trae la bendición A ti Él trae la provisión A ti Él abre las puertas Él te las trae A ti Él trae los negocios Él trae la restauración Él trae Dígame amén Alguien más fuerte Él las trae Pero no añade tristeza No añadirá el estrés Ni añadirá el cáncer Ni añadirá el divorcio Porque la bendición De Jehová Es la que enriquece Pero no añade tristeza Con ella ¿Hay alguien que está Recibiendo esto aquí? Denle un aplauso Más fuerte a Dios Entonces Entonces bien Dile al de al lado Tú tienes esa bendición Entonces la gran pregunta Es ¿Y entonces? Yo tengo esa bendición Toca al darle Mírame la cara De bendecido que tengo Entonces Cristo viene La Biblia dice Que Cristo es el postrer Adán Es más el último ¿Sí o no? Para redimir La maldición Que vino a causa Del primer Adán Entonces dice En primera de Corintios 15-45 Dice Así también está escrito Fue hecho el primer Hombre Adán Alma viviente El postrer Adán Espíritu vivificante El primer Adán Se dejó guiar Por su alma Por sus sentidos El postrer Adán Caminó en el Espíritu Como usted y yo Caminamos en el Espíritu Y dice Más lo espiritual No es primero Sino lo animal Luego lo espiritual Porque Escúcheme Sin el Espíritu Caminando sin la bendición Sin el Espíritu Literalmente Quedamos en la misma Condición de un animal Y dice Y dice Cual Cual El primer hombre Adán del Edén Es de la tierra Terrenal El segundo Jesús El Señor Jesús Es del cielo Y cual el terrenal También Los terrenales Y cual el celestial También Los celestiales Por eso Alguien que no ha recibido A Cristo No tiene Ninguna otra opción De vivir como un terrenal Pero los que hemos recibido A Cristo Tenemos la opción De vivir como aquellos Que estamos sentados Juntamente con Cristo En lugares celestiales Alguien dígame Amén Dice Y así como trajimos La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Por eso Por eso No importa Cuanta maldición Haya En este sistema Cuando Alguien que está Bajo pacto Bajo bendición Entra El sistema No te domina Tú empiezas A dominar El sistema De bendición Toca dos o tres Dile Prepárate para dominar Como nunca antes Habías dominado Entonces ¿Qué pasa? Cuando Jesús viene Lo que Jesús vino a hacer Fue a mostrarnos Cómo operaba Ese primer Adán ¿Sí o no? Entonces los discípulos Me preguntan Bueno muéstranos Al Padre Porque tú nos hablas Del Padre Y muéstranos Al Padre ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo Han estado conmigo Y me dicen Muéstrame al Padre El que me ha visto A mí Porque fuimos Hechos a qué A su imagen Y Jesús dijo Yo soy hecho A su imagen Y semejanza Y si me han visto A mí Han visto al Padre Han visto imagen Y semejanza ¿Por qué? Porque Jesús Vino Y multiplicó El agua En vino Jesús vino Y sanó Los enfermos Jesús vino Y liberó A los endemoniados Jesús vino Y resucitó Un muerto De cuatro días Jesús vino Le habló A una higuera Y la higuera Le obedeció Jesús le habló Una tormenta Y la tormenta Le obedeció Gloria a Dios Jesús Multiplicó Los peces Y los panes Y multiplicó Miles de personas Lo que le estaba Diciendo es Así es como Caminamos Aquellos que somos Hechos a su imagen Y semejanza Y que estamos Bajo la bendición Pero dijo algo más Ustedes harán Cosas aún mayores Padre yo recibo Esa palabra Señor Aunque la gente Este callado Ustedes harán Cosas aún mayores Que las que yo hice Porque yo voy Al Padre Por lo tanto Escúcheme esto Si hay cosas Que el diablo Está haciendo Todavía en la tierra No es culpa De nadie Y es culpa De hijos de Dios Que no han tomado Su lugar Y que están Permitiendo Que el Hades Siga avanzando Porque las puertas Del Hades No prevalecerán Ante el avance De la iglesia Y una iglesia Que avanza Es una iglesia Que está bendecida Y que camina Bajo la imagen Y semejanza De su creador Toca a cinco personas Y dile Eres hecho A imagen Y semejanza Del Padre Celestial Dígaselo a cinco personas Yo sé porque Le estoy diciendo Pero la pregunta Es porque la iglesia No opera así Toca a dos o tres Donde están los milagros Toca a alguien Donde está Donde está tu fe Toca a cinco personas Y pregúntele Donde está tu fe Es que mi fe Es bien espiritual Pastor Está bien escondida Bien Está conmigo iglesia Mire esto Cómo operar Bajo un sistema De bendición Y no un sistema De maldición Entonces Mire esto Lo primero que debemos Entender Es Que somos Hechos a su imagen Y semejanza El problema es Cuando venimos a Cristo Venimos a un sistema De maldición Venimos con un sistema Con una imagen Programada Del sistema De maldición Nadie dice nada Usted debe saber Quien es usted Antes de funcionar Como usted debe funcionar La mayoría de la iglesia Desconoce quienes son Realmente A que tienen derecho Si o no Porque se supone Que Dios está soñando A través de ti Bueno aquí nadie Se supone que Dios Está soñando A través de ti Y quiere soñar A través de ti Dios tiene sueños Dios tiene una figura Dios tiene Dios tiene una foto Tuya en el cielo Gloria a Dios Y Dios quiere que eso Que Él escribió Acerca de ti Lo que ha planeado Y lo que vas a conquistar Y los milagros Que van a hacer Y la gente Que vas a influenciar Y como tus hijos Y tus generaciones Van a ser bendecidas Y van a causar Estrabos en el reino De las tinerías Dios quiere que todo eso Suceda Es más para Él Ya sucedió Pero no puede suceder Si antes tú no sabes Quien tú eres Pregúntale al de alado Tú sabes Quien tú eres Ok Pero yo le estoy hablando Una iglesia Que si va a prosperar En la voluntad de Dios ¿Verdad? Si Una iglesia Que si va a avanzar Una iglesia Que no se va a quedar ¿Dónde está? Una iglesia Que va a cumplir Con el propósito de Dios Pregunta ¿Cuántos creen Que el propósito de Dios Todavía no se ha cumplido Completo en su vida? O sea que todavía Hay algo más Todavía hay tela por cortar Ok Le estoy predicando A la gente correcta Porque si usted no cree Que viene algo más Tranquilo Quédese donde está Yo creo que viene algo más Yo creo que Dios Tiene algo escrito Acerca de esta casa De esta iglesia Todavía yo creo Que viene algo más Es lo primero Que usted tiene que creer Para que algo suceda Entonces ¿Cómo Dios? ¿Cuál es la manera En que Dios prospera A su iglesia Cuando hablo de prosperidad Es que cumpla Los propósitos Establecidos por Él Que podamos caminar Bajo el plan de bendición No de maldición ¿Cuál es la manera? Tercero de Juan Dice Amado Yo deseo que seas prosperado En todas las cosas ¿En qué? ¿En qué cosas? Todo Dice Así como O sea hay una condición Así como Prospera tu alma Se está refiriendo Y que tengas Buena salud Ojo con ese bote A mí se me metió Un demonio En el armario Que me encogió Todos los vestidos Ya lo eché fuera Ya se me están echando Otra vez Demonios peligrosos ¿A alguien se le ha metido Ese demonio este año? Le encoge Las camisas Le encoge los pantalones Terrible hermano Cosa diabólica Entonces ¿Cuál es la manera En que Dios Te mete en el plan De bendición? ¿Cuál es la manera? Primero que Prospera que Tu alma Entonces mire Mire que problema Tan tremendo Cambiamos de reino Pero no hemos cambiado El sistema De pensamiento Ay papá O sea Ya no estamos En la condición De la edad Que fue sacado Del Edén Ya no estamos En esa condición Espiritualmente Pero vivimos Como esa edad Que silencio Dios mío Porque la ley Espiritual Te dice Que tú no puedes Llegar Al lugar Donde tu mente No lo cree Todavía Por eso dice Así como Prospera tu alma Prosperarás En todas las cosas Por eso le dije Cuando Dios Bendijo al hombre Lo que estaba haciendo Era programándolo Para un sistema De bendición Nunca lo programó Bajo un sistema De maldición El problema De todos nosotros Es cuando llegamos A Cristo Aunque fuimos Cambiados de reino Venimos con una mente Programada Para un sistema De maldición Y hay un choque Tremendo ahí Entonces ¿Me está siguiendo Iglesia? Entonces ¿Cómo es que Dios Nos prospera? Prosperando nuestra alma Nuestra mente ¿Y cómo prospera Nuestra mente? Renovándola Diga Renovándola Y Pero dígala Renovándola ¿Y cómo se renueva Nuestra mente? ¿Cuál fue la serie Esta que salió Después de De Diomedes? Las hermanitas Callen Delatados Delatados Y con todo respeto La iglesia No prospera Porque no ha prosperado En su mente Todavía Porque no la renueva Porque la única manera De renovar La mente Es con la palabra De Dios El periódico No renueva Tu mente Léelo todo Lo que quieras Pero eso No te lo renueva Las charlas Con tus amigos Pecadores Pecaminosos No renueva Tu mente No te estoy diciendo Que no andes con ellos Habla con ellos Pero sé influencia Y tú renueva Y tú renueva La mente De Dios La vieja Chismosa De la esquina No renueva Tu mente Escúcheme esto Locura es Pretender Cambiar nuestro mundo Haciendo lo mismo Y pensando De la misma manera Le hago una pregunta ¿Cuál es la gran diferencia Entre un líder Y alguien que no lo es? No importa que el líder sea Religioso Laico Político Hay líderes ricos Hay líderes pobres Hay líderes De izquierda Hay líderes de derecha O sea ¿Pero qué hace la diferencia Entre un líder Y alguien que no lo es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Sabe cuál es? Su pensamiento Porque el líder Piensa diferente A como piensa el resto Por eso es líder Si la iglesia quiere prosperar La iglesia quiere cambiar La iglesia Pero no renueva su mente Con la palabra ¿Cuántos de aquí Se están disipulando? Mire El 15-20% Y los demás ¿Cómo están renovando su mente? Padre Al ver tu creación Mi alma Te alaba Entonces levanta la mano Y diga Tengo que renovar mi mente ¿Cómo renueva Dios nuestra mente? Con la palabra Dios le dice a Josué Vas a entrar a la tierra prometida Pero ten en cuenta esto Escúcheme esto Le dice Josué 1 versículo 7 Solamente esfuérzate Y sé valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la ley Ojo Mi palabra Que mi siervo Moisés te mando Dice No te apartes de ella Ni a derecha Ni a izquierda Solo así Es que podemos Renovar nuestra mente Dice Para que seas prosperado En todas las cosas Que emprendas ¿Por qué la iglesia no prospera? Porque no ha renovado su mente Escúcheme esto ¿Me están escuchando? ¿Por qué una persona Que ha recibido a Cristo Y lleva años en la iglesia Sigue en pecado? O sea Sigue cometiendo un pecado Adrede Consistentemente ¿Por qué? Aquí está la respuesta Dijo No te apartes De mi palabra Ni a diestra Ni a siniestra Para que prosperes En todo lo que hagas Escúcheme esto Si usted hay un área En su vida En la que usted Consistentemente Repetitivamente Tú sigue pecando Es porque en esa área Usted no ha renovado Su mente Con la palabra de Dios Porque si la hubiera Renovado Tú no pecarías Es porque cuando Tú cometes el pecado En tu mente Tú crees Que eso se puede Seguir haciendo Y que nada va a pasar Haga así Entonces Y le dice Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley ¿Por qué no se apartará De su boca? Alguien ¿Cómo tú sabes Si alguien está caminando En bendición O maldición? Porque empieza A cambiar Su idioma Su vocabulario Porque la ley espiritual Dice que Nada sucederá En tu vida Si primero Tú no lo declaras Primero lo crees Después lo declaras Por eso yo creo Y declaro Que se acerca Un tiempo De mudanza Extraordinariamente Poderoso Y sobrenatural Y será hecho Y le dice Y sino que Meditarás En es De día Y de noche Para que guardes Por eso no peca Esa persona Porque medita En la palabra De día Y de noche Para que guardes En hacer Como en ella Está escrito Que es meditar Pastor Meditar Es coger Un pensamiento Sea pecaminoso Sea del diablo O sea la palabra De Dios Cualquier pensamiento Usted decide Cual va a ser Usted no decide Que pensamiento Llega Pero usted decide En que pensamiento Medita Se lo repito Usted no decide Que pensamiento Llega 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 Porque el diablo Manda pensamiento Dice Dice Que el manda Dardos Dice para que Apagueis Los dardos Del enemigo Por eso Una persona Que medita En la palabra Tiene fe Y la fe Es el escudo Con el que usted Apaga los dardos Alguien Dígame Amén Por favor Despiértese Entonces 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 Usted medita Usted coge Ese pensamiento Verdad Y usted medita En el inmeditar Es cogerlo Y que ese pensamiento Usted Usted lo toma Una vez Y piensa en el otra vez Y piensa tres veces Y piensa cuatro veces Y piensa cinco veces Y piensa seis veces Y piensa siete veces Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy redimido Soy sano Por la llave de Cristo Soy bendecido Soy sano La maldición no me toca Caerá en mi la vid Y extra Caerá en mi la vid Pero a mí no me tocará Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Y nada Me faltará Hasta que ese pensamiento Toma posesión De tu mente De tu alma Y de tu espíritu Y te sale por los poros Pero si lo único En lo que tú estás meditando Es Cómo me le escapo A mi esposa Este fin de semana Cómo me tumbo A mi socio Porque tal Como piensa el hombre En su mente Así Es Él Por eso yo le estoy Predicando a la gente Más próspera A la gente Más bendecida A la gente Más consagrada A la Aplauda a Dios Y puede aplaudirlo Dice Y meditarás en Él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo Te saldrá bien Por eso la prosperidad No aparece como una doctrina En la vida Aparece como una consecuencia De meditar en su palabra Y renovar Nuestro pensamiento Entonces yo invitaría A la iglesia En general A que deje de criticar Y más bien Renueve su entendimiento Terminé la introducción Me quedan 15 minutos Me quedan 15 minutos Para predicar Entonces ¿Está conmigo iglesia? ¿Hasta aquí está conmigo? Usted es un ser Que tiene dentro de usted Todo el potencial Con el que el universo Fue creado Pero usted viene De un sistema De maldición ¿Cómo va a prosperar? Renovando su ¿Cómo? Esto es una orden pastoral Antes que acabe este año Inscríbase en el discipulado Si usted cree Que yo soy su pastor ¿Cuántos creen Que yo soy su pastor? ¿Y los que no levantaron La mano ¿Qué soy? Entonces mire esto Vamos ahora sí A predicar Entonces escúcheme Entonces ¿Cómo renovamos Nuestra mente? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra Entonces mire El problema De muchos cristianos Es este Que Dios le da Una palabra Por supuesto Para renovar tu mente Pero Para traer La bendición Que no añade tristeza Y Dios tiene una palabra Dice Por la llaga de Cristo Eres sano Pero resulta que has tenido Una condición de enfermedad Toda tu vida Y viene de tu papá Y eso es genético Cuando usted ¿Quién se comió Un pedazo de pan Esta mañana En el desayuno? Oh Están todos dietéticos Bueno una arepa Algo Y te la embutiste Cuando usted se come El pan Una vez usted Se lo come Usted hace Listo Pero usted no se pone A meterle mente Ay que pasará Con ese pan ahora Y los ácidos Y como es el proceso Aquí Y como se va a convertir En grasa Trilicéridos No mentira En energía Para mi cuerpo No Usted no piensa eso ¿Cuántos piensan eso? Nadie Usted se lo come Y una vez se lo come Hay un sistema digestivo Que lo procesa Y hace que el pan Cauce el efecto Que tiene que causar Que es ponerte Más barrigón Entonces con la palabra Es exactamente Lo mismo Y el problema Es este Dios te da Una palabra Te voy a bendecir Con abundancia Y te voy a multiplicar En gran manera Amén así es Como muchos están diciendo Pero la recibe Y le empiezas A meter mente Pero resulta Que no es una mente Renovada Es una mente Que viene del sistema De maldición Como Dios Me va a prosperar Me van a decir Si no hay trabajo Si mira Y la sequía de energía Y no sé qué Y están despidiendo La casa No La Biblia dice Que las promesas De Dios son En el sí Y en el amén Tú no le metes Mente a la palabra La palabra Tú la recibes Y hay un sistema El sistema de fe La toma Y la procesa ¿Cómo la procesa? No sé Ni me interesa Que Dios me explique Pero lo único Que yo hago Es que me la trago Y yo digo Es mía Soy sano Soy próspero Soy bendecido Mi Dios proveerá Mi casa Y yo seremos salvos Si elijo libertad Seréis verdaderamente libres Y el sistema de la fe La toma Y te provee El nuevo riñón Te provee La nueva rodilla Te provee El dinero Que el banco No te da Sana a tu hijo Sana a tu esposo Hay alguien aquí Que me está escuchando Entonces mire esto ¿Esto qué es? Computador Esta iglesia es inteligente Gloria a Dios El computador es usted Y a mí me pasó Que me dieron Una información Un archivo El archivo Es la promesa Que están dadas Desde antes De la fundación Del mundo Y fueron selladas Y pagadas Por Cristo Jesús Dicho sea de paso El Padre Es el que hace Los planes Ya lo planeó Y está hecho Está listo El hijo Es el que los paga Y el Espíritu Santo Es el que los administra Y te los entrega Por eso iglesia Que no camina Con el Espíritu Santo Anda quebrada Entonces Dígame si puede Si no No diga nada Me dieron un archivo Y cuando lo fui a abrir No me abrió Es decir La promesa No se hizo realidad En mi vida No pudo utilizar La información Que tenía el archivo ¿Por qué? Cuando pregunté Me dicen Pastor Es que tú tienes Un programa Que se llama Keynote Y el archivo Viene En En Powerpoint Entonces tienes Que actualizar El programa Tienes que renovar Ahora escúcheme Powerpoint Es un programa Más antiguo Que el Keynote O sea Está en un nivel Más bajo De revelación Gloria a Dios Lo que hace La iglesia Es que no utiliza El Keynote Que está en un nivel Más avanzado Sino que dice Este no me sirve No me lo traiga No me lo No me lo Tráemelo Tráemelo En Powerpoint Entonces instala En el Powerpoint En su programa De creencia Para que le funcione Ese archivo En vez de decirle Tráeme un archivo Que esté en Keynote Que es el nivel Más avanzado Ojo No bajes Tu entendimiento La palabra La promesa A tu nivel De entendimiento Sube tu entendimiento Al nivel De la palabra Que Dios Te está dando Entonces por eso No abre No abre No abre No abre Y hasta que no actualice El programa Pum abro Y al fin abrió Cuando actualicé La iglesia anda Desactualizada En su sistema De creencia Tiene mucha información Pero pocos resultados Porque su entendimiento No ha sido renovado Ay Padre Santo Alguien denle un aplauso A Dios Si puede hacer La palabra de Dios Es el pan de vida Se lo come La fe lo procesa Y viene el milagro Entonces cuál es el problema El problema es este Que hemos sido Cambiados de reino Pero todavía operamos En el sistema antiguo Toca a cinco personas Y le Papá Actualízate El sistema de fe Pero dígaselo De verdad Como si Pasa hombre Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Entonces esto es lo que pasa Por ejemplo Usted ve Que la iglesia ora Pongo Ejemplos cualquiera Que yo veo todos los días Y esto que le voy a decir Por ejemplo Está bien Ora por su casa ¿Cuántos quieren una casa nueva? Una casa propia ¿Cuántos? Claro todos La iglesia dice que Casas que no construiste Tierras que no sembraste Ciudades que no edificaste Eso es lo que Dios tiene para ti Bueno para el que tiene mente renovada Entonces Mire esto Ora por su casa Ayunan por la casa No siembran No siembran Nadie dijo nada Diga no lo recibo pastor Yo si siembro Eso es para los que están por radio Diga yo si siembro Pero entonces mire Mire la incongruencia Ora por la casa Ayunan por la casa Claman a Dios No siembran Y Dios le da la casa Entonces ora Para pagar la cuota Y se endeuda 15 años Con un banco Escúcheme Nadie se me ofenda Hasta el final Y ora Y eso está bien Y todos los meses Díganme por lo menos ustedes O sea si tampoco se puede Mío ¿Verdad? Y eso está bien Que trae la riqueza Que trae la riqueza Mire lo que dice la iglesia Estoy hablando de la iglesia en general ¿Por qué tan grande? Yo diría ¿Por qué siempre tan pequeño? Si ves que diferente es el pensamiento ¿Por qué tanto dinero? Yo diría ¿Y por qué tan poquito? ¿Por qué tan Tanta plata? Todo eso va a costar Esa remolución ¿Por qué tan caro? No me preguntes a mí Pregúntale a los que venden Los materiales Si tienes una iglesia pequeñita Y tienes 20 gatos Como empezamos todos Empezamos ahí Y no tienes plata Y estás ahí Eso está bien Pero si Crees a Dios con todo tu corazón Y crees que Él te multiplica Y te metes en locuras de fe Renovando tu entendimiento Y te metes ahora en un templo Que vale 5 veces lo que vale esto Sin tener el dinero Pero el nuevo sistema dice Que comprarás Vino y leche Sin precio y sin dinero Entonces si haces eso Eso está mal ¿Para qué un templo tan grande Y tan costoso Deberían quedarse en el pequeño? Nunca vas a llegar Donde tu mente Primero no lo cree Y Dios quiere soñar A través de la iglesia Dios quiere soñar A través de la iglesia Pero lo que están teniendo Son pesadillas Entonces la iglesia Tiene bastante información Bastante archivo Pero poca revelación Como Marta Mucha teología Pero Lázaro seguía muerto Yo declaro Que tu Lázaro No va a seguir muerto Yo declaro Que va a cobrar vida En el nombre de Jesús A esos 20, 30 Los que están por las cámaras Yo declaro Que va a cobrar vida Que el Espíritu Santo Va a renovar Tu entendimiento Va a actualizar Tu sistema de fe Y vas a creer Dígame amén Alguien por favor Si o no Está bien Que si tenemos Una enfermedad Vayamos donde el médico El mejor de Balanquilla Jesús Antonio Díaz Mi primo Gloria a Dios Y te hace un tratamiento De un año Y te cura Y eso está bien Eso no está mal Pero si Dios te sana Bajo el sistema de bendición Un viernes de milagro El pastor te puso la mano Y te sanó En un segundo No Eso es una locura Esos tipos están locos Allá tumban a la gente Le tumban el billete Y las tumban al piso también ¿Cuántos están orando Por la bendición? La iglesia ora por la bendición La iglesia ayuna por la bendición La iglesia clama por la bendición La mayoría de la iglesia No siembra Para tener una cosecha de bendición Y cuando Dios bendice a otro Lo critica Es incongruente Toca cinco personas Vamos a actualizar Nuestro software de la fe Pero Pero Habrá diez Que piensen como yo Por lo menos aquí Habrá diez Que se unan a la fe Que Dios está hablando Entonces mire esto Voy a terminar ya Dos cosas con esto Voy a terminar ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Vino a romper el sistema religioso Renovando su entendimiento Entonces un día Los discípulos Que venían del sistema De maldición Pero estaban siendo entrenados Vienen y le dicen Jesús Cuéntame No hay comida Ya es tarde Lo que hay son Doscientos denarios Se acabó Se acabó Se acabó el servicio Se acabó la predica Has predicado ya mucho Ya la gente tiene hambre Está cansada Que se acabe la campaña Que se vayan Sistema de maldición ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Alguien ha leído Biblia aquí? ¿Qué les dijo? No se va nadie Denle ustedes de comer Renovando su entendimiento Yo quiero hacer una pregunta Si alguno de ustedes Hubiera seguido Pedro Andrés Jacobo Los que estaban ahí Díganme la verdad Si Jesús le dice Denle ustedes de comer A cinco mil dragones Traigan más que los de la iglesia A mí Con mujeres y niños Díganme si sí o no Usted hubiera dicho Este tipo está loco ¿Sí o no? Denle ustedes de comer Porque estaba Renovando su entendimiento Sacándolos del sistema De maldición Para introducirlos Al sistema de bendición Donde todo No va a ser provisto Ya está provisto Ya está provisto Es diferente El sistema del mundo Funciona Frente a la oferta Y la demanda El sistema del reino En el sistema del reino Ya todo Está dado Se necesita Que alguien lo pida Pedro había pescado Toda la noche Entonces Jesús Viene a renovar Su entendimiento Dice Pedro Ven acá Coge esa red Y tírala nuevamente Bogamar adentro Y tírala nuevamente ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo Mira He pescado toda la noche Y no pesqué nada Trabajando Bajo un sistema De maldición De sudor Que añade tristeza Que añade dolor Está conmigo iglesia Pero Jesús Renueva su entendimiento Dice no Ahora la vas a tirar Bajo el sistema De bendición Tira la red A la derecha Dice otro evangelio Y la Biblia dice ¿Qué pasó? Que tuvo la pesca Más grande Que Pedro Jacob Andrés Todos los que estaban Y jamás habían tenido ¿Qué pasó con los discípulos? Vieron la multiplicación Más grande Que jamás habían visto Porque cuando tú te atreves A creer la palabra Que Dios te está enviando Para renovar tu entendimiento Vas a tener Lo que bajo el sistema De maldición Nunca has tenido Te va a ser proveído Lo que nunca te ha sido proveído Vas a ser restaurado Lo que nunca había sido restaurado Se van a abrir las puertas Que nunca se habían abierto Porque en este sistema Se opera bajo maldición Pero bajo la palabra Renovando tu entendimiento Por la fe Entras al mundo espiritual Que jamás se tiene acceso Por los cinco sentidos Por la letra Solo es por la fe Y esa bendición Está sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Dios le dio la orden A todos los peces De ese lago Que se fueran A la barca Donde estaba Pedro Y que se metieran En la red Yo quiero declarar Por lo menos Hay veinte personas aquí Que van a renovar Su entendimiento Y yo te quiero decir Que la bendición de Jehová Es la que trae Ella trajo los peces Ella llenó la red Sin tristeza Y sin dolor Una sola vez Pedro tuvo que tirar la barca No tuvo que pescar Toda la noche Dios no dice Que no trabajes Pero Dios dice Que trabajes Bajo una mente renovada Con fe Y bajo bendición Y vas a tener la pesca Que jamás habías tenido Yo le estoy hablando a alguien Yo declaro Que la bendición Traerá los peces La bendición Multiplicará los panes La bendición Traerá la salvación A tu casa A toda tu familia La bendición Traerá los contratos La bendición Traerá los terrenos La bendición Traerá Ingelejando El colegio La universidad La va a traer Traerá los centros De restauración Traerá la televisión Traerá la radio Traerá los terrenos Traerá el dinero Traerá Porque la bendición De Jehová Es la que te enriquece Y no añade Tristeza Con ella El que los crea Alabe a Dios Bien Antes de ahora Le voy a decir Las dos cosas Como esa bendición Se suelta Porque todo esto Está bien Pero usted lo que quiere Es esa casa nueva Si o no Usted lo que quiere Es esa salvación De toda su familia Si o no Usted lo que quiere Es que ese plan De Dios Se manifieste Entonces como Se manifiesta eso Pero lo primero Debe haber Una demanda De fe Aquí en la tierra Nada Dios va a soltar Si no es por fe Y vuelvo Y le repito No baje La bendición La promesa Al nivel De su fe Suba su fe Al nivel De la bendición Que Dios Le quiere dar ¿Verdad? Como dice La Biblia Uno se arropa Hasta donde La sábana Alcanza No Eso no lo dice La palabra Eso lo decía A tu abuela Abuela Quiere otro sándwich Ahí mijito Uno se arropa Hasta donde La sábana Alcanza Y te quedaba Con hambre Pero bueno De modo En el sistema Del mundo Tú recibes De acuerdo A lo que haya Si o no Si hay trabajo Consigues trabajo Si no hay trabajo No hay trabajo Si hay medicina Accedes a la medicina Si no hay Te quedas enfermo Hay alguien Que me está siguiendo El sistema Del mundo Trabaja De acuerdo A oferta Y demanda El sistema En el sistema Del reino No En el sistema Del reino Todo Ya está Provisto Listo Arreglado Yo necesito Que alguien Renueve Su mente Con eso Porque eso Es lo primero Que usted Tiene que Entender Para que Le sea Soltado Pablo Pablo dijo Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Ya nos han sido Dadas En Cristo Jesús Él las pagó Si o no Efesios uno dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda bendición En los lugares celestiales La bendición En el Espíritu En el cielo Hay una bodega Que tiene tu nombre Y tu apellido Pablo dijo Para que abonéis Fruto a vuestra cuenta Es una caja fuerte Es una cuenta En el cielo Hay una cuenta Que dice Iván Delgado Malena Vanegas E hijos Y iglesia Amén Yo la vacío A cada rato Lo bueno De esa cuenta Es que no importa Cuántas veces La vacía Se llena 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 Eso es lo primero Que tú dejes entender Ahora Como tú la recibes Alguien tiene que poner La demanda aquí Alguien ¿Qué es la demanda Pastor? Alguien con un entendimiento Renovado Y tal vez tienes Una diabetes Esa que te está cogiendo Una artritis Un dolor de espalda O el corazón Tienes problemas El corazón O lo que sea Pero tu mente Se renueva Y un día recibes La reacción Y dices Por la llaga De Cristo Yo fui sanado Y por la llaga De Cristo Yo fui sanado Y le pones la demanda Aquí en la tierra Dice Yo creo Yo tengo fe Tú no me programaste Para estar enfermo Tú no me programaste Para estar bajo maldición Yo creo que tú me sanas Tú me sanas Tú me sanas Y yo soy sano Tu familia todavía Está perdida Mi casa Y yo seremos salvos Creen en el Señor Jesucristo Salva mi familia Salva mi familia Salva mi familia Y cuando menos lo piensas Van a estar doblando rodillas Delante de Dios Toda tu vida Viviste en escasez O viviste en ruina Pero tú dices Él siendo rico Siendo rico Se hizo pobre Para a través de su pobreza Llegamos a ser ricos Y pones la demanda Aquí dice Señor Tú me vas a bendecir Tú vas a abrir las puertas Tú vas a traer los peces Tú vas a multiplicar los panes Yo lo creo Y Dios las suelta Porque es imposible Agradar a Dios sin fe Pero el que tiene fe Dios lo va a galardonar Prepárate Para el galardón Más grande Que hayas recibido De parte de Dios Y lo segundo Es esto Una vez Tú renuevas Tu entendimiento Y empiezas a ver Cómo es que opera La bendición De Jehová Ahora Tú sabes Que eres bendecido Por Dios Para bendecir No es para otra cosa Más bien aventurado Es dar Que recibir Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para ¿Para qué? Para dar su vida En rescate Por muchos Escúcheme esto Cuando Dios Iba a sacar Al pueblo de Egipto Para entregarle Su tierra prometida Su bendición Sin dolor Y sin trabajo ¿Qué fue lo primero Que hizo Dios Con el pueblo de Egipto Que venía con mentalidad De esclavo De maldición ¿Qué fue lo primero? Le renovó la mente A los que se dejaron Los que no se dejaron De renovar Se quedaron En el desierto Espíritu de desierto Que fue lo primero Que Dios hizo Para renovar su mente Yo le voy a decir Le dice a Moisés Coge al pueblo Y sácalo Tres días De camino Y lo único Que van a hacer Es que van a dar Ofrendas Y sacrificios Por si ni siquiera Somos esclavos Tres días Lo único Que van a hacer Es a dar Porque No hay nada Que renueve Más tu mente Cuando pasas De la mentalidad De demanda Dame 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 Sírveme A la mentalidad De voy a dar Voy a servir Estoy para dar Estoy para servir Estoy para dar Escúcheme La gente Que ha conquistado Este mundo No son los que demandan Son los que dan No hay Escúcheme Uno de los momentos No estamos hablando De eso hoy Pero cabe 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 Anotar Uno de los momentos De mayor Liberación En un servicio Es el momento De la ofrenda Porque es donde Más Dios te da La oportunidad Para renovar Tu mente Como viene La gente A una iglesia Necesitando Sáneme Ayúdenme Restáuname Pero llega un momento En que Dios te sanó Dios te restauró Dios te bendigo Y ahí Dios te dice Lo que te di por gracia Ahora por gracia Ay Padre Santo Se me fueron aquí El momento De la ofrenda ¿Sabe por qué hay Tanto silencio? Porque hay algunos Que se le está Renovando el entendimiento Gloria a Dios El momento De la ofrenda Es el momento Para algunos De mayor Liberación Porque es el momento Donde el Dios Que todo lo tiene El dueño Del oro Y la plata El dueño De todo lo que tú tienes Porque Él te lo dio Pero te da La oportunidad Que le des Al Dios Que nada Necesita Algo De lo que tú tienes Para seguir Prosperándote Y para seguir Haciéndote Canal de bendición A las naciones De la tierra Entonces Como iglesia ¿Cuál es nuestra Función como líderes? Enseñarle a la gente Que viene por esa puerta Que una vez Es sanado Una vez Es restaurado Una vez Es renovado Su entendimiento Ahora Tienes que empezar A dar Yo pensé Que iba a haber Más amen Dile al de al lado Apriétate el cinturón Que esto es lo último Si usted tiene Problemas Con el dar Escúcheme Todo lo que Signifique Dar Dar Más amor Dar Perdón Dar Servicio Dar Cariño Y abrazos Dar Ofrenda Dar Diezmo Dar De tu tiempo Dar De tus dones De tus talentos Todo lo que signifique Tar Alguien diga Tar Diga conmigo Tar Si tú tienes Problemas con eso Escúchame Lo único que eso Quiere decir Es que todavía Hay cosas Que necesitan Ser renovadas En tu entendimiento Para que Dios Te pueda entregar Lo que no has Conquistado Porque no lo has Conquistado Porque con esa Mentalidad Todavía Dios No te lo puede Entregar Pero en el nombre De Jesús La vas a renovar Y te será entregado Y lo vas a conquistar Denle un aplauso A Dios Si usted lo cree Fue ardua La tarea Si ya termine ¿Qué hacemos ahora? Espera Espera Yo quiero orar Por usted Si hay algo Que yo deseo No es su plata Es que usted Prospere De que sirve Que usted Deje su dinero Y usted no Prospere Usted no se sane Usted no tenga La casa Que Dios Tiene para usted Y usted Siga viviendo Con espinos Y cardos No Yo creo Por esa iglesia Hay alguien Que por lo menos Diez Que por lo menos Diez Que de pronto Usted no piensa Conmigo Pero dice Yo creo Que tengo Que ir Renovando Algo Yo creo Que el archivo No está Actualizado Cuántos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Levante la mano En lo que más Hay que renovar Nuestro entendimiento Es en el amor En el amor En ser agradecidos Yo quiero orar Por usted Antes que usted Salga y dé Su ofrenda Padre En el nombre De Jesús Yo te doy Gracias Porque la Bendición De Jehová Es la que Enriquece La que trae Toda la riqueza De tu reino Está sobre Nosotros En Cristo Jesús Gracias Porque tú Renuevas Nuestra mente A tu Imagen Y semejanza Y te pedimos En el nombre De Jesús Señor Que tú Renueves Nuestro Espíritu Y renueves Nuestro Pensamiento Espíritu Santo Tú eres El que Convence De pecado De justicia De juicio Tú eres El que Trae la verdad Revela A nuestra Mente A nuestro Espíritu La verdad La verdad Acerca de Cada área En la que Necesitamos Ser renovados Que tu Unción Pudra Todo yugo Toda mentira Toda tentación Del diablo Y pudra Toda Condenación En que hayan Metido a tus hijos En el nombre De Jesús Y yo Declaro Señor Que los peces Entran En la red Yo declaro Que los Panes Serán Multiplicados Señor Declaro Que seremos Como Pedro Primero Primero Dimos La barca A Jesús Seremos Como el niño Primero Dio Los dos peces Y los cinco Panes Como los discípulos Primero Lo entregaron A Jesús Para que fuera Bendecido Y luego se Multiplicó Padre Como la viuda De Zarepta El profeta Le dijo Dame a mí Primero Y el aceite En nuestra vasija Nunca Escaseará Nunca Escaseará Yo declaro Señor Que viene un tiempo Donde la bendición Se va a manifestar Sobrenaturalmente Pero tú traes Descanso Y paz A cada familia A cada hogar A cada madre soltera A cada joven A cada anciano Tú traes la provisión Que ya tú tienes lista Padre Y no solo eso Sino que tú Nos sorprenderás Con los de repente Que vienen en camino En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Y el que lo crea Con una mente renovada Diga Amén Y denle un aplauso A Dios Somos la Iglesia AMI Familia amada por Dios Te invitamos a nuestros servicios Viernes 7pm Servicio de Milagros Sábados 6pm Servicio de Jóvenes Domingos 8 11am Y 5pm Visita nuestra página web www.iglesiaami.org Y conoce más De esta familia Iglesia AMI Familia amada por Dios Adiós Adiós Adiós